Blanquito en el área, espera Romero, Blanquito con la individual, el centro Romero para el gol, tiró, tapó el arquero Romero, Boloña sacó la pelota en el área, pegan el palo, no lo pueden meter, milagro en el área, Aguirre, Romero, Boloña, 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 sensacional, nadie, absolutamente nadie discuta los milagros, nosotros presenciamos una ahí, en ese área de Banfia. Bien para Fritz, le habilitado Matías, el centro, lo que sacó el arquero, por el amor de Dios, lo que sacó el arquero, me quiero morir, Fatura Brown, impresionante, impresionante Brown, la mejor atajada de su vida, Balazone, no me digas que no, por favor. Increíble, lo tuvo Romero Gamarra que entraba, fue. Lo sacó el arquero, lo sacó el arquero, se puede creer, se lo sacó a Puseto que aparecía por atrás, no se puede creer, quedó golpeado el número 7, la pelota de estos ricos que lo tiró, una locura, la pelota que sacó el arquero, tremendo, era gol de Huracán, señores, bueno, ahora sí. Se mira Eftaclan por el medio, sigue Echeverría, sigue Echeverría, se anima, Migliora después del rebote, cuando pedían falta atrás, tocó para Santander, le pifia, le va a quedar otra vez Eftaclan, se salva San Lorenzo, se salva San Lorenzo, no lo puede creer, ni Echeverría, ni Santander, ni Migliora, que los dos se están sonriendo. Ya les pido también a Ángela y a Juan Pablo, venía Pablo Díaz, meten sobre el área, acá está la figura del partido, acá está Rossi, acá está la figura del partido, se lo sacó Palavecino, qué pelota sacó el arquero de Boca, señoras y señores, no lo piensen más, qué pelota ha sacado Rossi, una actuación consagratoria, el arquero de Boca del Clásico. El pase de Pablo Díaz para el desmarque de Palavecino a la espalda de los defensores. El que estaba... ¡Otra vez Maradona! ¡Bolo Pedrino! ¡Caña! ¡Acaba de liberarse el gol rojo! Esto es curioso, Maradona la paga a Chilaber y Chilaber a Maradona, qué bueno, qué bueno, qué bien le quedó Maradona a esta pelota. Porque acá tiene más distancia, no está tan cerca, donde la pone, vuela Chilaber. Es posible que la sacara al arquero, la pelota alcanza, quizás, inclusive, tocarla ligeramente. Oscar, apunta, dispara, Romero, ¡palo! ¡Díaz, el arquero, Romero! ¡Bragón Fernández, el arquero, Romero! ¡Estupendo Fernández, el arquero! ¡Estupendo, estupendo, estupendo! Pero si no es la figura, hermano, pero si no es la figura el arquero, la figura del campeonato hasta aquí. Qué bárbaro. Qué estupendo lo de Arias, él se puede creer, señoras y señores, casi insólita la acción. Un monumento, le deben poner al arquero Vargas. Lateral centro de Damián Jiménez, Schiavi que cae, no pasó nada, es el árbitro Marijo. ¡Bondansieri! Después se lo pierde Galván. Tremenda atajada del pato a Bondansieri que salvó a Boca. Con una doble atajada notable. San Lorenzo 0, River 0, Ceruti, Bufarini, Bufarini está en el área. El centro buscando a Olandi, le queda la pelota a Blanco, tres primeros Blanco. ¡Barovero, Barovero, 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 Barovero! ¡Barovero, Barovero! Genial, estupendo, brillante, el arquero de River. Después ya estaba invalidada la acción. Se ha salvado de milagro River. Lo tuvo Blanco, lo tuvo San Lorenzo. En 37 el clásico está buenísimo. La imagen del Gino Luna, el centro de Wilches. ¡El primer palo! Tapada fenomenal de Olave, el centro de Nigo Dó y Olave. A Juan Carlos Olave, el arquero Belgrano, le debe estos tres puntos que está cosechando. Fenomenal, magnífica, estupenda tapada en el primer palo. Y habrá tiro de esquina otra vez. Y le va a pegar a esa pelota a Lucas Wilches. Ahí va el matatullo. Bueno, Chicago-Rafaela, miren esto. Chicago-Rafaela, año 2005. Mirá, tremenda esta. Mano a mano contra Chicago en la cancha de ferro. Contra Ortigosa, mirá Ortigosa jugando en Chicago. ¿Se acuerdan de Ortig jugando en el equipo de Matadero? No me lo acordaba. Bueno, seguramente muchos no lo recordaban. ¡Ortigosa! López ahora, se viene Godoy Cruz al centro, lo tira Badaloni. Lo sacó Torrico y el palo. Lo sacó Torrico y el palo. Enrique, salida para San Lorenzo. Torrico y el palo han salvado a San Lorenzo. Ahí está mi referida. No se sabe cómo se inicia, cómo se consigue. Lisandro López, Romero para el licha, lo tiene. Lisandro López, gol. No vale, dice el juez. El árbitro está indicando que es córner. Qué cerca pasó. Se levantó el público aquí delante de la cabina. Pedían mano. Estaba apurando Lizari. Chirola Romero. ¿Qué nace acá? Pregunta. ¡El centro! ¡El arquero Brown! ¡El arquero Brown! ¡El arquero Brown le sacó el gol a Pérez Godoy! ¡Era gol en todas partes! Menos en el arco de Colón de Santa Fe. ¡Qué manera de presentarse Brown! Le pega Pitinar y se mueve Lolo. ¡Va Lolo, va Lolo, va Lolo! ¡Champana! ¡Otra vez! ¡Champana! ¡Tremendo tapado! ¡Otra vez Lolo! Y desde el piso, señoras y señores. ¡Tremendo tapado de Champana! ¡Qué marropa! No lo puede creer. Bueno, ¿qué va a creer? Vuelve Lolo, que fue el que primero exigió a Champana. Acá está. Cabellazo tremenda. Tajada, puro reflejo. Y la segunda contra Bueno. ¡Es tremenda! ¡Es tremenda! ¡Es tremenda la segunda! Acá está Lolo. Cabecea abajo. Allá va, vuelve arriba. El golpe de cabeza. ¡Furge! ¡Echeverría! ¡Saja! ¡Furge! ¡Se lo pierden! ¡Ha de no creer! Esta, ante Echeverría. Puro reflejo. Y después, muy veloz para recuperarse Saja. E intervenir de nuevo ante el segundo intento del ex hombre de Tigre. Que acá ya me parece se confió pensando que ya le entraba. No le dio de lleno. Contra y agarrate. Si le hacen bien, le liquida. Si le hacen bien, le liquida. Valpiti Martínez. Se va a Valpiti para liquidar. Cuatro contra uno. Y está el gol de River. Es el tercero. Está el gol de River. El Piti tocó. ¡No! ¡Lo sacó el arquero! ¡Lo sacó el arquero Acosta! ¡Lo sacó el arquero Acosta! No se puede creer. No se puede explicar. Entender. Contar. Narrar lo que acaba de perderse River. La tajada del año. La tajada del campeonato. La tajada de la década de Acosta. El regreso de Lucas. El regreso de Lucas Acosta. El arquero de Belgrano. Increíble lo que acaba de perder River. Este es Domínguez que inclina la cancha para Beres. Allí llega el centro de Domínguez. Y aquí está Pérez Acuña. Pérez Acuña que estaba tirando canteros. El remate. Esto es gol. ¡Uy, señoras y señores! ¡A Leone, querido! ¡A Leone, era el gol del campeonato! ¡No a Polillas! ¡No a Polillas! ¡Hasta Pacini! Busca más izquierdo. Quiere revancha. Pegó al travesaño. La mete Villa. Va al córner. ¡Armani! ¡Explicame! ¡Explicamelo! ¡Explicamelo cómo le hace ese un gol a este tipo! ¡Es imposible! ¡Verdaderamente imposible! ¡Sacó del ángulo, señores! ¡Impresionante! ¡Mano izquierda arriba! Esa extraña que vi en mi vida. Estaban jugando Guay Urquiza y Deportivo Morón. Y Morón intentó desde la mitad de la cancha con un tiro de Martínez y Matías Cano. Era una jugada acrobática, distinta, absolutamente diferente de chilena. Y de frente a su arco, vuela y la saca. Irrepetible. Hay que tener mucha imaginación para esto. Se viene León y la espera por el medio de Herrera. ¡Ah! ¡Está pura bolida! ¡Tremenda tapada de arbolida! ¡Puro reflejo! ¡Violento remate de Herrera! Va Biagio, ¿eh? Morosito. Tiene espacio para Biagio. Va el Pampa. El Pampa al centro. ¡Es gol de Abreu! ¡Abreu! ¡No entró! ¿Entró esa pelota? No entró. Casi en la línea la sacó Castellano. Aquí está la jugada. Esta es la definición de la jugada. El centro. Otra vez Castellani. Buena para Diego Rodríguez. Se prepara para colocar al centro. Viene Contraria. ¡Oh, bolo! ¡Oh, impresionante Javier García! ¡Impresionante el arquero de Tigre! ¡Extraordinario Javier García! El rechazo de Vitti. ¡Qué pelota que sacó Javier García! ¡Impresionante Javier! Fantástico. Simplemente fantástico. ¿Sabes por qué? Porque espera hasta el final. Se viene de Bunar. Se va a Martín. Quiere primero. Se va en el centro. ¡Oh! La sacó Bondanciri. Impresionante la respuesta del arquero de Boca. El cabezazo a quemarropa. Dile Bunar. Y la respuesta de Bondanciri. Impresionante reacción del arquero de Boca. Vino el centro para Ríos que no puede. Le va quedando a Blanco. Siga. Sigue Blanco. Va Domingo. Aceleró. Se metió. Se metió Blanco. ¡Inotable Arias! La pelota que sacó. El remate a Castro. Fue a Ciro. Notable Arias. Guillermo. Mira la toma que la buena. La sola del gol. ¡No me diga lo que sacó Chilabé! Impresionante. Muy bien. Muy bien para el agua. Se quedaron dormidos en la salida del Tiro Libre. Aquí va. Señoras y señores. Maneja la pelota Clemente. Centro de Clemente. Ahí se entró Vegetti. García. García el gol. García el gol. Tapó el arquero. Increíble. Fenomenal. Estupenda. Magnífica. Épica. Atajada de Ibañez. Le imposibilitó el gol a García que había quedado mano a mano. Penso Bagai. Tiro de esquina. No. No sale la pelota Bagai. ¿Y qué insiste? Toca atrás. Ahí está el arquero. El arquero Herrera. Lo que ha salvado Herrera. No lo pueden creer. Herrera acaba de salvar el arco de San Lorenzo. Lo tuvo Bruno Pitone que se sigue lamentando el goleador del ciclón. Sigue el gol de River Carnetti para el segundo. Carnetti. Carnetti. Salva Córdoba. La tiene el cucho goleador de River en el campeonato. Salva el arquero. Viene por el equilón. Impresionante. ¡Qué entuje Macaya! Y qué bien Córdoba, ¿no? Y qué bien Córdoba. Y qué bien River llegando. Y llegando a posiciones definidas de una monestación. ¿Para Irán? ¿Es así? Sí, el primero en River. Gracias. Gracias. Metenery para Soto. Corre Soto. Busca el centro. Meten el centro. Espera Lautaro. Para atrás. Venía Sarabia. Remate al arco. Señores. Arancha. Respuesta sensacional. Hermani. Aplaudanlo. Es un penado en este arquero. Lo que ataja Hermani. La agarró de Gualea Saracho. Era gol. En este caso el intruso no es humano. Es un perro. Sí, le metieron el perro a Juventud Unida de Gualeguaychú. Que en su propia cancha no pudo hacer el gol por el Pichichu. Simpático Pichichu. Que se cruzó justito. ¿Sí? ¿Y qué se puede cobrar? Nada. Nada. Siga, siga.